Muy buenas. Y bueno, por fin Gris Amina decidió hacer un en vivo con relación a las tantas inquietudes de tantas personas con relación a ella y lo que ha sido los temblores en Turquía y Siria. Ahora, ella ha aclarado perfectamente bien desde el primer momento, lo puso en pos en su comunidad, de que ella no había pasado nada porque ella está muy bien en un lugar muy distante, el lugar del temblor, de los temblores, mejor dicho. Ella se encuentra frontera con Grecia y el temblor fue frontera con Siria, en el suroeste de Turquía. Por lo tanto, afortunadamente nuestra queridísima mexicana Gris Amina, quien tuvo un en vivo de más de una hora y 29 minutos y 25 segundos, tuvo una presencia al mismo tiempo de 6.000 personas al mismo tiempo. Algo que ninguna otra latina en Turquía lo había logrado. Ni siquiera la tite en Turquía, quien se encuentra ahora mismo casualmente en su país natal, Colombia. Lo cual indica de que nuestra queridísima Gris Amina, esa hermosísima chica mexicana, sigue siendo la mejor de las youtubers en Turquía. Una madurez, amabilidad, sinceridad, trabajadora, una persona que piensa muy bien antes de hablar y para quienes ven sus seguidores, sus suscriptores, sus suscriptoras, pues son gente que también goza de un buen nivel de educación, de formación de formación de hogar, sobre todo, lo cual dice, pues, bastante. Porque no son personas que cuando haces un comentario, no te van con cosas inapropiadas. Piensa muy bien antes de hablar, igual que ella, afortunadamente. Yo me alegro de que ella, pues, y esas en vivo para complacer a sus suscriptoras que tantas inquietudes las estaban escribiendo. Porque ya sabemos de que Gris Amina, pues, es muy medida para hacer un video. Ella es una persona, inclusive, muy medida para cuando es tratarse con las demás personas. No es una persona infantil, es todo lo contrario. Es la persona más madura que hay de las youtubers mexicanas en el exterior. Pero, cabe destacar de que la madre, pues, acababa de irse, afortunadamente, para, pues, ya, ya, ya le tocó a irse para México, ya tenía que estar crédito en México. Si es que no ha llegado ya a México. Y qué bueno de que la señora, pues, no tenía que pasar por tan mal momento. No pude terminar de ver el en vivo, desafortunadamente. Pero sí me agradó ver la gran demostración de afecto de las personas para con ella. Y la gran paciencia de ella de ver ese chat como Eva, así a rápido, fun, fun. A gente demostrándole cariño, haciéndole preguntas. Y ella, aún así, se paraba con toda tranquilidad a responder, a sonreír, con esa sonrisa, brindando una amabilidad, brindando una tranquilidad que mucha gente necesita. Muchísimas gracias a las suscriptoras de Grisamina, porque, por lo general, han venido y han hecho muy buenos comentarios. Eso dice bastante. Hay que verlo, lo decente que es Grisamina, porque, inclusive, lamentablemente, hubieron personas que la ven a ella por el asunto de que es la religión, pero venían a otras youtubers y estuvieron diciendo que el indolente no es indolente. Si a la señora no le había tocado estar en el lugar donde ocurren los temblores desafortunados, donde ya van casi 6.000 muertos, según Radio Televisión Española, están contando ahora mismo en la televisión, pues, ella no tenía por qué salir a hablar, lo que no es. Ahora, ha hecho el en vivo para ir aclarando dudas a sus suscriptoras, y, bueno, como siempre, es la número uno en cuanto a trato, se refiere a sus suscriptoras y suscriptores, porque también tienen suscriptores. Este en vivo tiene hace 3 horas y ya va por las 27.000 vistas. Esto es sin generar amarillismos, sin inventar cosas, a diferencia de otras compatriotas de ella, que ni siquiera están en Turquía y están hablando plume burro, que con tal de sacar dinerito, 25.000 vistas, llevaba, ya ustedes saben quién, en qué loma, hablando plume burro, pero, claro, yo necesitaba ganar dinero, pero, bueno. Hasta aquí lo voy a dejar con nuestra queridísima Crisamina, que sigue siendo la mejor de las youtubers mexicanas en el exterior. Chau, chau.